Que hoy es día, día de sol, y el mundo despierta y me despierto yo Ya ritmo de batucada, candombe, cumbia y guaguanco Pero si esa es mi estrella, y esa que a mi me guía por mi camino Pues yo la sigo, gracias a mi estrella yo te lo digo Porque voy a trompicones, pero avanzando siempre en una misma dirección Hacia a mi mismo, a mi persona, a mi corazón Y se nomás que hay una espinita escondida siempre Y entre tantos rosas, no llores más Piensa a ti mismo, ya camina y una vez más Que las cosas no van como tú quieres Y una vez más y encerra ya en tu cuarto bloqueado Mientras todo el mundo a tu alrededor se mueve Y el humo gris, estás a olvidar que siempre se puede elegir Mantente fuerte, mira y calienta Mira la niña guapa como te mira 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 Que dice que hoy es día, que hoy es día de sol Y hay que despertar Hoy es día de sol Y hay que despertar Y dice que hoy es día, día de sol África calienta tu cuerpo con fuego y color Hay que lo dice mi hermano celito que hay fuego en su interior Y llamamos a tu instinto animal Un pasaporte hacia la libertad Camino ancho, ancho para colocar Todas las ideas que duelen Hay en el fondo de tu imaginación Camino ancho, ancho para bailar Con los límites de ti mismo No esté con Dios, juega contigo Te hacen la ruta, ves al camino Lo venidero y lo recorrí una vez más Que las cosas no van como tú quieres Y una vez más y encerra Y en tu cuarto bloqueado Mientras todo el mundo se mueve, se mueve Mira, que el humo gris Das a olvidar que siempre se puede elegir Mantente fuerte, mira y calienta Mira a la niña guapa como te mira Viejo lo mira, viejo lo mira Como lo mira, la guapa lo mira Mira a la niña guapa como te mira Viejo lo mira, viejo lo mira Como lo mira, la guapa lo mira Hoy es día, hoy es día de sol Y hay que despertar Y hay que levantarse de la cama Posa, posa Y hay, lo intenté Uno logré Y uno solo de los motivos Por lo que lo empecé Lo intenté Una y otra vez Pero la gente no me comprende No parece entender No seré No seré Lo que quise ser Quizá no valga Y no sirva Y no entiendo Cómo esto puede suceder Pero a mí me llama 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 ¿Qué dice? Mira a la niña guapa como te mira Viejo lo mira, viejo lo mira Como lo mira, la guapa lo mira Mira a la niña guapa como te mira Viejo lo mira, viejo lo mira Como lo mira, la guapa lo mira Vuelta, vuelta, vuelta Hoy es día, hoy es día de sol Y hay que despertar Hoy es día de sol Hoy es día de sol Y hay que despertar Hoy es día de sol Ya hay que despertar Hoy es día del sol Ya hay que despertar Ya 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 Vámonos Y dice Vida hermosa no vea cómo está la cosa Si mira con ojo claro Vida hermosa no vea cómo está la cosa Si mira con ojo claro Vida hermosa no vea cómo está la cosa Si mira con ojo claro Vida hermosa no vea cómo está la cosa Si mira con ojo claro ¡Negato! 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 ¡Negato!